Música Mis felicitaciones a la Pastoral Juvenil Nacional por esta decimosegunda semana de formación a nivel nacional. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, no han querido quedarse sin formación, no han querido interrumpir estos días tan importantes de su formación. Mis felicitaciones y saludos al Padre Augusto Ríos, Secretario Ejecutivo a nivel nacional, a Dinora Martínez, que es nuestra Secretaria a nivel nacional de la diócesis de Ciuna y es la Secretaria para toda nuestra provincia eclesiástica de Nicaragua por la Pastoral Juvenil. Mis saludos a cada uno de los obispos, de los sacerdotes encargados de la Pastoral Juvenil en sus diócesis y miembros de esta Comisión Nacional. Mis saludos a todos los jóvenes, delegados, responsables, animadores de sus diócesis. Mis saludos a todos los grupos juveniles y a toda la juventud de nuestra Iglesia nicaragüense. Especialmente mis saludos a aquellos jóvenes que están participando en esta formación, esta formación que estamos inaugurando hoy día jueves y que va a concluir hasta el día sábado por la noche. Han tomado el lema para esta decimosegunda formación nacional de la Pastoral Juvenil el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 16, que dice Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Un hermoso lema han escogido porque en este capítulo 26 se nos narra que San Pablo yendo de camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a matar a los cristianos, Dios lo derribó en el camino. San Pablo, que ha sido derribado en el camino, cayó el fariseo, cayó Pablo el perseguidor y se levanta el ministro y el testigo de las cosas que había visto. Qué tremenda transformación que Dios hizo a San Pablo y qué tremenda transformación quiere hacer en ti, en ti, joven. Por eso es tremendo este lema que han escogido, porque Dios quiere hacer esa transformación en cada uno de nosotros, transformarnos en ministros. Ministros viene de minus, de minis, ministro, minis, que quiere decir pequeño, minis quiere decir servidor. Quiere el Señor hacerte servidor de Dios, querido joven, quiere hacerte el Señor minis, ministro, que ya no sigas sirviendo al pecado, que ya no sigas sirviendo al mal y que te decidas a servir a Dios. El Señor te quiere transformar en ministro, en ministro, en minis, quiere transformarte en servidor del Evangelio, no de cualquier palabra, no de cualquier noticia, sino de la buena noticia de Cristo que ha muerto y resucitado por los jóvenes y por todo el mundo. Hoy, en esta formación que estamos inaugurando, con este lema, el Señor te quiere transformar a ti, joven, en ministro. Y también, dice el lema, que te hará testigo, levántate, te dice a San Pablo, donde está caído. Y a ti, joven, te dice, levántate, y te haré testigo. Testigo se puede traducir o puede significar en la Biblia, mártir. Hace referencia al martirio, a testificar hasta la muerte. ¿Y qué va a testificar hasta la muerte? La verdad de Cristo. Y así como Cristo es fiel y verdadero testigo, también el Señor te invita a ti, joven, a dar la vida, a testificar si es necesario hasta la muerte a Cristo, a ser fiel y verdadero testigo, testigo de la verdad de Cristo. Que tremendo, queridos jóvenes, que en esta formación ustedes se transformen en verdaderos testigos, en hombres y mujeres, en muchachos y muchachas, que testifican la verdad de Cristo, si es necesario, hasta la muerte. San Pablo recibe unas promesas de parte del Señor, que se desprenden de este texto, este texto que es el lema de la formación nacional. A ti te hago testigo y ministro. ¿Y cuáles son las promesas que conlleva este ser testigo de Dios? Primero, la promesa de que le vas a abrir los ojos a los ciegos. Y esa es la primera promesa que te hace a vos en esta formación que vamos a iniciar. Que vas a ser un joven que puede abrir los ojos a otro joven que está ciego. Hay tantas personas ciegas hoy, cegados por el mal, cegados por la violencia, cegados por la polarización política, cegados por la violencia, cegados por cualquier cosa, por el dinero, por el poder, por la fama. Y vos vas a ser, según la promesa del Señor, el que le va a abrir los ojos a los demás jóvenes. Segunda promesa, vas a hacer pasar de las tinieblas a la luz a los jóvenes, a los demás, a los hermanos, a la comunidad. Muchas personas caminan en las tinieblas. Caminar en las tinieblas es caminar en el pecado, que has perdido la gracia del Señor. Vas a llevar a los demás de las tinieblas a la luz. Tercera promesa, que vas a poder hacer pasar del poder de Satanás al poder de Dios. También hay muchas jóvenes, hay muchas personas que están esclavizados bajo el poder del mal. Que son esclavos del mal, que están bajo el poder del demonio. Y ustedes van a poder pasarlos de estar bajo el poder del demonio, a pasar a estar bajo el poder de Dios. Y cuarta promesa, que el Señor hace a San Pablo y te hace a ti joven en esta formación. Promesa, como les digo, que se desprende del lema que ustedes han escogido para esta formación. Y es que el Señor les va a poder regalar la fe, el poder de recibir la fe. El poder de transmitir la fe y que otros reciban la fe. Hay muchos jóvenes sin fe, indiferentes. En la práctica, muchos jóvenes son jóvenes sin fe. Pues ustedes van a dar la fe. Y la fe en San Pablo, en esta promesa que él nos hace, tiene dos cosas. Primero, la fe trae el perdón de los pecados. Qué importante, tantos pecados en tu vida de joven. Podemos encontrar todo tipo de pecados en los jóvenes. Aunque tienen corta vida, tienen un largo historial ya de pecados. Es el perdón de esos pecados. El borrar todos los pecados. El destruir todos los pecados. Eso es lo que trae la fe para San Pablo. Esa es la promesa. Ustedes van a llevar entonces a la fe a los jóvenes. Es decir, a vivir fuera del pecado. A vivir en la gracia de Dios. Y el segundo regalo de la fe es participar de la herencia de Dios. La herencia del Padre. Es triste. Me imagino que es muy triste cuando un padre deshereda a un hijo. Cuando el hijo se da cuenta que el padre, que es muy rico, el padre no lo hace partícipe de esas riquezas. Eso es muy triste. Pero la fe nos hace participar de la herencia del Padre, de nuestro Padre Dios. Y querido joven, eso es lo que el Señor les promete a ustedes, que va a realizar en ustedes, y que ustedes van a poder realizar en muchos otros jóvenes, en muchas otras personas. La fe, que les va a dar el perdón de los pecados, y lo va a hacer participar de la herencia del Padre Dios, de nuestro Padre Eterno, de nuestro Señor. Les felicito pues nuevamente a todos los que participan en esta formación número 12 de la Pastoral Juvenil Nacional. Les deseo pues que aprovechen estos días, estas noches, y les felicito nuevamente por su testimonio, por su entrega, por su fidelidad. Y que esta formación, como les he dicho, nos haga levantarnos y nos haga ser ministros, minis, servidores, pequeños, humildes, servidores en nuestras parroquias, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y que nos haga testigos, fieles y verdaderos de la verdad de Dios. Vamos a continuar nuestra celebración y presentamos al Señor nuestras oraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!